Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la manmorra de Pacheco ¿Quién lo diría? Al traga bolas Al traga bolas Sí, porque no sé si recordáis que hicimos un vídeo especial en el que hablábamos un poco de cosas que nos gustaban Que no habíamos tenido juegos con algo Especial, si fue cuando los 100.000 Exacto, ese vídeo especial de los 100.000 Y pues una de las cosas que comentamos es que nos hacía ilusión tener un traga bolas Yo tenía ilusión, este traga bolas es mío porque... ¿Cómo se llama? Eso, gracias, es que yo para mí es del gato El gato que es un poco malvado Que es súper majo Es súper majo Me regaló un traga bolas Así que ya sé que el próximo día tengo que decir Aquí va a haber ruido a tope No voy a hacer la edición para que no se escuche No, no, va a haber mucho ruido Nos hemos leído las instrucciones Las instrucciones solo ponen cómo montarlo y cómo desmontarlo Así que las reglas van a ser El que tenga más bolas, gana Y en caso de empate, el que coja la bonita dorada O la amarilla Y si no, a machete Vale, si no, pues otra partida Yo llego a... Hipopótamo de naranja se llama tragapótamo o tragabolas Yo soy un glotopótamo Hola, chicos Yo soy dulcepótamo y en portugués es brincallao Brincallao Yo soy verduripótamo porque como el verde Y lo de darle aquí, está la mía, está la mía Ya estamos haciendo trampas Y esto hemos decidido que cada uno le dé como le apetezca Claro, porque es que realmente yo cuando era pequeña Yo de esta parte no me acuerdo Bueno, no quiere decir que no existía Pero yo no me acuerdo Esto de coordinar las dos manos Preparado Listo Ya Ya ¡Ya! ¡Quiero una! ¡Quiero una! ¡Ja ja! ¡Wui! ¡Solo cuatro! ¡Pero ha arrasado! O sea, con eso se ha dado una sola mano ¿Cómo puede ser? ¡Uy! ¡Me acabo de dar la última! ¡Ah! ¡Uno! ¡UN, dos, tres! ¡Ah! ¡Ha, gano, ha, gano! ¡Ha, gano, ha, gano! Ah, yo he cogido 3 Vale, ha durado la partida 25 segundos ¿Echamos otra o ya? Echamos otra Ha ganado ya a cámara Primer round, bella cámara No, primer y único que vale Los demás ya no vale Claro, como el juego es suyo Claro, como el juego es mío, ya no vale Ahora ya es solo de pachangueo Salvo que gane yo Alguien tiene una bola por el perdida Ahora quedan los... Mira aquí, la derecha Empatábamos, pero yo tenía la 2 Así que ganaba Sigo ganando Pero esto va a ser mal, eh ¡Listo! ¡Ya! Creo que esta... Mira, no me di Hay una fuera He arrasao, he arrasao Mira, que lo ha hecho, que lo ha hecho Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Mira, hay más aquí escondidas Sí, 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 sí Esta era de prueba Última ronda Última ronda Venga Sí, me pasa que yo no tengo... Yo reparto, yo reparto Espera, es que hay una aquí dentro Aquí ¿Preparadas? ¿Listos? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos, vamos a saltar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Seis por aquí! ¡Nos otra vez! ¡Ocho! 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 ¡A la hora de estragadoras! ¡Vámonos! Pero en las rotas de prueba En las rotas de prueba Hemos hecho una buena y luego dos de prueba Claro, esto... Claro... Solo vale si no es la de prueba Ah, era de prueba ¡Ay, metas funciona! Eso es así Pues nada, pues esto... ¡Gracias, me encanta! Ahora, ahora... Yo quiero más Nos lo he hecho feliz a la cámara También... ¡Sí! ¡Gracias! Y todos también somos felices siempre ¡Muy felices! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Por nada! ¡Gracias! ¡Adiós!